Hola a mis amigos de Carretera Sol a todos esos que les gustan las aventuras extremas porque muchos me han comentado que hay que estar loco para hacer este viaje y yo diría que sí hay que estar un poco loco pero realmente también hay que gustarle mucho a la aventura hay que dejar un poco atrás las comodidades bueno este recorrido es en transportador y se inicia en Ornopiren hasta Galeta Gonzalo es una trayectoria de aproximadamente 3 horas y media y para ese transportador es necesario hacer una reservación el precio aproximado, bueno yo este viaje lo hice en el año este 2016 en enero y creo que me costó como 31 mil por la camioneta y el y el chofer este la persona acompañante pagan individualmente creo que cuesta en ese tiempo costaba entre 7 mil y 10 mil por persona pero si hay que hacer reservación de otra manera no se van a poder abordar el transportador en mi caso pues nosotros no sabíamos que había que hacer este reservación y tuvimos que dormir en la noche en Ornopirenco seguimos una reservación para el próximo día porque salían dos en realidad salían uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 nosotros conseguimos un pasaje para el de las 3 de la tarde pero por suerte alguien me llegó en el de la mañana de las 9 de la mañana y no pudimos ir en ese así que los otros transportadores para eso no es necesario hacer reservación pero por este sí porque es más largo y sólo hay todo durante el día bueno gracias y espero que les guste el video en este momento está abordando los autos la persona les comento también que si llevan motocicleta no necesita reservación o si va hacia el mochilero tampoco bicicleta tampoco únicamente vehículo y obviamente cada uno paga individualmente pero es un viaje muy lindo o sea aunque son 3 horas y media que uno cree que va a ser aburrido y realmente aburrido no tiene nada y si está soleado pues es aún mejor porque puede ver todo en nuestro caso está anulado pero aún así algo que bueno se ha nublado al principio después se aclaró y fue un día muy lindo así que se lo recomiendo y cualquier pregunta ya saben gracias no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.